Soy Mónica López, soy física y soy la jefa del tiempo de televisión española. Lo que más me preocupa es que la gente, la ciudadanía, está poco informada sobre el cambio climático, sobre todo poco concienciada. Soy Mar Gómez, soy física y soy la responsable del área de meteorología de la web del tiempo.es. Realmente lo que me preocupa es transmitir toda esta sensación de preocupación que tenemos del cambio climático a la sociedad, que sean realmente conscientes de lo que está ocurriendo. Yo creo que es importante que desde dentro las personas que estamos ahí, que estamos implicadas, intentemos empujar en que cada vez se haga un poquito más de comunicación de cambio climático. Sí, nosotros desde el medio digital intentamos aprovechar que todo el mundo lleve un dispositivo móvil en su bolsillo, que podemos acceder a ellos en cualquier momento del día y también intentamos promover ciertas secciones específicas de cambio climático. Es importante que se crea ese perfil de periodista científico, que hay muchos y muy buenos en los medios, hay muchos y muy buenos, pero que haya más, pero sobre todo estaría bien, no sé, que hubiera algo más general que ayudar un poco, que fuera como un engranaje entre el mundo científico y el mundo de la comunicación para generar más ese tipo de contenido. Sí, yo creo que a veces incluso es difícil para nosotros transformar esa información, pero pensar cómo contárselo a la gente y que lo entienda, yo siempre pongo el ejemplo de mis padres, digo, es que ellos lo tengo que contar a mi padre y lo tiene que entender perfectamente. Yo creo que hemos cometido, históricamente, un error fundamental y es que hemos hablado, todas las ponencias sobre el cambio climático empezaron con una imagen de un oso polar. Y olvidémonos de eso, porque lo importante es lo que nos pasa al lado de nuestra casa. Creo que es súper importante vincular el cambio climático con la vida diaria de las personas. Nosotros hemos sido parte de este problema y queremos ser parte de la solución. Entonces, ¿cómo yo individualmente puedo sumar a esto? No quiero depender de los políticos, solo quiero yo hacer algo. Mira, yo creo que eso del buen tiempo y el mal tiempo es un abuso de lenguaje que se ha hecho históricamente y que al final lo del buen tiempo y el mal tiempo siempre ha estado pensado para el ocio. Nosotros ya lo tenemos muy claro. O sea, eso, dudo que Mara haya dicho nunca va a hacer buen tiempo mañana. Pero fíjate que yo creo que sale menos ya por la calidad de la aire. Y yo creo que la calidad de la aire es un punto también muy bueno para poder llegar a la gente y hablarles precisamente que esta situación no puede seguir así. Esos niños, esos jóvenes, serán los decisores del futuro. Pero necesitamos decisores en el presente. Necesitamos concienciación del ciudadano, del empresario, de cualquier persona que tenga que tomar una decisión al respecto. Y eso es en lo que no invertimos y es lo que más falta. Pero aparte, nosotros tenemos que apoyarles y tenemos que hacer algo al respecto. No vale de nada que ellos, que van a heredar todas las malas decisiones que se hayan tomado se manifiesten si nosotros tampoco, bueno, desde mi parte de comunicación lo divulgamos, lo apoyamos y nos sumamos. Si no, no vale absolutamente nada de nada. Tenemos acción de gripe, tenemos acción de alergias, de calidad de la aire. Pues lo que hacemos con esa acción es que nosotros recibimos los datos, es crear microclips y contarle a la gente. Para nosotros la información de contaminación es extremadamente local. La sacamos a veces. Así que somos capaces de hacer un poco de pronóstico de cómo va a evolucionar las condiciones para que mejore o empeore los índices de contaminación. Pero a nivel local, no. Es complicado. Como la capacidad de cálculo ha evolucionado tantísimo y hay grandes supercomputadores que se dedican a calcular información meteorológica, los modelos cada vez son mejores. Otra cosa es que hay situaciones meteorológicas que son más pronosticables o menos pronosticables, que tienen más incertidumbre o menos. Por eso los británicos hacen una previsión del tiempo tan buena, porque sus borrascas son muy fáciles. Aquí qué pasa, llega, entra por Galicia, se monta con la meseta, otra montaña, no es que no es lo mismo, no es lo mismo. El lenguaje probabilístico existe en meteorología y es muy bueno, pero hay que saber usarlo. Y como nosotros no estamos acostumbrados al lenguaje probabilístico, nosotros dices la gente de la calle. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de educación social total. Pero tú le dices a alguien, 50% de probabilidad que lleva, 50% de que no lleva, la gente te dice, es que no lo sabes. Cuanto más se saque toda esa información probabilística, al final la gente empieza a entender y se empieza a interesar. Hay que reeducar un poco. Yo creo que cuando se le da mucha información a la gente, de forma persistente, pierde la importancia. Es decir, les estamos acribillando mucho con, tienes que reciclar, tienes que coger el transporte público, pero expliquémosles por qué. Y si no lo hacen, las consecuencias que va a tener. Creo que eso sí que falla. Pero también creo que hace falta una motivación externa. Si no lo hacemos, que nos multen. Si no reciclamos, que nos multen. Cuando aparece la pasta. Y si reciclamos, que nos recompensen. Todas esas medidas tienen que salir, tienen que tomarse, pero tienen que tomarse de verdad. Pero ves, hay una cosa que sí que creo que es que tenemos futuro. Porque fíjate, en Madrid, toda la polémica con el Madrid Central, la gran polémica que hay. Yo, desde que se ha puesto en marcha, a cualquier persona que viva o que trabaje en Madrid, le preguntas, y todo el mundo dice, está fenomenal. ¡Gracias!